Hoy Hoy Quieres estrellarte Y aceleras el tornado Lo quieres todo ya en tus manos Como aquel zampuria Que te reveló el amor Como aquel estigma Que una vez desechó el dolor Solo hay una ley Todo tiene su presión Solo hay una ley Todo ya está en venta Todo va a caer Todo sale por tu alma Solo hay una ley Ya no queda nada más Ya no queda nada más Niña Dejala andar nomás Que mis hermanos van a servir A ver Amigos, bueno Es tiempo de darle forma a mis sueños Para que los sueños se cumplan Hay que Empezar a trabajar A ver A ver En el campo de batalla De la política Para que todo quede liberado Allanado Libre Morbillo En la economía Es tu fuerte, no? Rinaldo lo sé Para que crezca Para que se libere Para que tenga fuerza y potencia Para que se desarrolle Rinaldo Gracias No se va a precisar En lo que hay de la orden ¿Y qué? ¿Quién va a dar En lo que hay de la orden? ¿Logroñese? No, pero hay Hay una pieza Que me queda suelta Es Rogelio Por eso no te preocupes Yo puedo hablar con él Y quien te dice Lo tiramos para nuestro bando Y si no Yo creo que no hay que correr riesgos De todas maneras lo quiero pensar Quiero pensarlo bien Bueno, ahora vamos a brindar Por algo que es lo más importante entre nosotros Que es la lealtad Brindo Por la nueva orden de love ¿Cómo es eso que no voy a poder ver a mi hija? Andrés, ¿qué te pasa? Estás perdiendo los modales Te noto un poco rustico Que sea la última vez que decís una cosa así Adelante de mi hija También estás perdiendo el humor Andrés Y está todo bien Que no está nada bien Ni vos, ni yo, ni nada en esta casa está bien ¿Empezando por nuestra hija? No metas a Alma en el medio, Verónica Ella ya está en el medio Porque es tu hija Y es la mía Así que Tarde o temprano También la vas a querer ver No vamos a empezar a tironear ahora Es tu hija Es mi hija La abandonaste en una plaza, Verónica No viniste a dormir esa noche a esta casa Después hiciste como si nada sucediera ¿Ahora vos me amenazás a mí? Yo no te amenazo ¿A dónde carajo fuiste esa noche? Por favor Andrés ¿De qué carajo te reís? ¿A dónde fuiste esa noche? No me trates de esta manera No fui a ningún lado ¿Qué estás desconfiando de mí? Sí ¿Qué desconfías? Sí Desconfío de vos ¿Ah, sí? Mirás vos desconfiando de mi amor De mi lealtad De mi gratitud De mi fidelidad Andrés No me trates como una estúpida Porque no lo soy Acá somos tres Ese es el equilibrio Alma, Andrés y Verónica Si se cae uno, se cae todo No, 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 no Mi amor, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? No pasa nada, mi vida, eh Vení, vení, vení No pasa nada, mi amor No pasa nada ¿Querés tomar un poquito de agua? Digan whisky ¿Eh? Digan whisky Qué buena foto Tú, Karina Muchas gracias Greta Gracias, eh De verdad No, por favor Dariana No te enganches con David Porque él es un chico con problemitas No es un enfermo mental ¡Imbécil! Ya lo sé Ya lo sé ¿Sabés qué pasa? Que él quiere jugar al juego de los demás De la seducción De ganar terreno Y no, no sabe ¿De los demás de quién? De Andrés, por ejemplo Es nuestro juego preferido Nosotros jugamos a eso Pero bueno David no sabe Lo hace literal Se equivoca Pero vos tranquila Va a estar todo bien Ahora se va a calmar Va a bajar un rato Y va a estar todo bien ¿Sí? ¿Me podés responder? Erika ¿Tenés o no tenés un hermano que está preso? ¡Te estoy hablando, carajo! ¿Tenés o no tenés un hermano que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pará ¿Qué haces? ¿Me podés decir qué te pasa? No quiero que me llamen más Bueno, está bien No te van a llamar Decime qué pasa Me gustaría entender Bueno, basta Basta Basta, carajo Basta ¿Qué pasa? Estoy tratando de entender Estoy tratando de entender Qué es lo que pasa Y no puedo hacerlo No quiero que me llamen A mí no quiero Él se lo buscó No es mi problema Bueno, no es tu problema ¿Qué pasa? Mi amor ¿Qué pasa? No, basta ¿Basta qué? Mi amor Por favor, conmigo no Por favor, conmigo no Conmigo no, ¿qué? Corazón Por favor, por favor Por favor, no Por favor No puede ser que no sepa qué está pasando ¿Me podés decir qué pasa? ¿Qué? No quiero que te metas Porque vos no sabés lo que es esa gente Esa gente Esa gente Esa gente Esa gente es tu familia Y yo no lo sé Porque no sé nada de tu familia, Erika ¿Me podés decir qué pasa? ¿Me podés decir qué pasa? De una vez por todas Decime qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es tan grave? ¿Es tu hermano que está preso? No me molesta ¿Qué pasa, Erika? No quiero hablar más del tema No quiero No quiero hablar más del tema 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 Embodied And the dusty wings Which fell from flesh Gasplessly And I go Where the trees go And I walk From a higher education For now And for higher ¡Qué día del orto! ¡Hijo! Parezco Ricardo III, ¿no? Sí, hijo, ¿qué haces comentado? Bueno, ¿me servís un trago? No, 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 dejá que lo sirva yo Gracias por el abrazo, ¿eh? ¿Qué haces, papá? Gracias, gracias Estás mejor, ¿eh? Sí, estoy espléndido, mirá Sácame esta, sácame esta, por favor Sí, seguro Aguanto más esta, por favor Y esta también Una coheto, hijo ¡Ay, fuerte y fuerza! Gracias, hijo Pasaste un momento difícil, ¿eh? Sí Estoy viendo Un día difícil Bueno, si tomamos algo para mejorarla Está bien, pero vos no tenés que estar descansando ¡No, hijo! Que descansen los demás Cuando los demás descansen Uno está despierto Y así puede sacar ventaja ¿Entendiste eso? ¿Te lo guardás? Sí, lo guardo ¿Vos querías iniciarte? Sí Bien ¿Hace tiempo que querés saber de qué se trata? Ajá Es tiempo de que lo sepas Hijo Salud La bella durmiente Cuánta paz, hija mía Papá está acá al lado tuyo Como siempre Y para siempre, mi amor Amén Daría la vida Por entrar un segundo Un segundito nada más Adentro de esa cabecita Para ver qué pensás Qué soñás Qué te gustaría decirnos Debe ser un lugar increíble Estoy seguro Tengo que verlo, doctor Tengo que verlo No puedo esta noche, Verónica Pero si usted me dijo Que cualquier momento Que sea necesario Lo podía llamar Y nos podíamos ver Yo sé, Verónica Que te dije eso Tenés que tomar la medicación Tenés que calmarte Cuando nos veamos en sesión Vamos a hablar Por con lo que le pago No puedo esperar Ni calmarme Porque la pastilla Que usted me dio No...